Música 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 Tranquilo, yo lo llevo No, el que lleve, yo me refiero a que lleve las ojos Es que hay bastantes cosas Mira ¿Por qué se habrán salido una canción? Vamos a ver quién Música Música Jocelyn, Jocelyn Mira qué bonita anda jocelyn Ahora Uniformada Vuelta Vuelta Pero al pollo No es pollo, es papa A mejor día La sandalia, me combinan con la camisa ¿Quién tiene en manos todavía? Jocelyn, si te pasas esas... Dame, dame aquí... Dame esas... Para que ayude a meterlas... Ahí déjenlas todo el mundo. Y esto así pesa, como lo bajamos. Tranquilo. Con la boca de aquel. ¡Uy, las uñas! Vale, ya, vamos. Vamos, que esto pesa. Para allá vamos. Para acá. Bueno, Carlos es para donde? Si, ahí es la salida, Carlos. Mira, joda. Dale así a los mangos. Ya vamos a venir a buscar mangos. Oye, ahora te las fuiste a hacer. Pues sí, mira. Mira, vi, mangos. Vamos a venir a buscar. Ya vamos a venir a buscar. Ya vamos a venir a buscar. Bienvenidos señores. A este complejo. No. ¿Hm? ¿Hm? Buenas. 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 Buenas, buenas tardes. Ya conocimos a Soni y a Judy. Mónica y Judy. Mónica y Judy. Yo te ayudo. Ya está secando un poquito. Mónica y Judy. ¿Cómo giras? Mira esa puerta. Yo creo que vamos a poder pate aquí. Sí, es que sí va. Ay, ya me cansé. Buenas tardes, yo ya sé que no había grabado. Ah, pero, o sea, como sea. El abdominal y un bali. Entonces... ¿Ya conocías esta parte? Pues la verdad no, pero mirá vos Bien raro el donde corren Es para ciclismo ¿Sí vos? No En la otra línea es como Mano Cobra ¿Cómo? ¿Nunca has visto el deporte? No Tienes que verlo ¿Allá? Hay unas piscinas Ahí vamos a bañarlo ¿Se hace caliente? Voy a irnos de otro lado Hay otra ahí que se llevó a cantar Ah, entonces lo podemos hacer para acá Permiso 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 ¿Sí? ¿Quién se las va a llevar? Ya vamos a ir a la tabla Uno Dos Tres El uno Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hola Más agachada Muy técnico eso Solo un minuto Un minuto Un minuto torre Así como la Más rápido Más rápido Cuando llueve ellos patinan así O hacen el acto técnico de patinaje en tabla Eso ayuda para la práctica Ajá Para que mejoren la técnica El desplazamiento Ya que no podemos patinar lloviendo Porque se desliza Entonces tenemos la tabla Para simular el patinaje Y ahí hacen el gesto técnico La postura El paseo 5 4 3 2 1 Bien listo ¿Quién más va? ¿Quién va? Yo Los que van son los últimos ahorita Porque después le van a dar un referido Ok ¿Quién va? Ahí dale Dale vos ¿Quién va? ¿Quién va? Carlos Yo Yo ¿Están listos? ¿Tiempo? ¿Listos? Ya, pero... Dale, vamos. ¿Qué es lo que pasa? Oye, le hiciste, Angie. ¿No? Ahí está. ¿Quién va? ¡Vamos, vamos! ¡Por la de las 60! ¡Se viene para las 60! ¡A la de las 60! ¡Está al frente! ¡A la de las 60! ¡Está al frente! ¡Que mala es la velocidad! ¡Es más grande! 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 ¡Así va! ¡Aquí es 15! ¿Quién va a pasar conmigo? ¡Es más grande! ¡Ay, tu pie y pierdo está restando muy lejos! ¡Sí, todo! ¡Es ahí! ¡Dale! ¡Ya! ¡Dame! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Encima del zapato! ¡Encima del zapato! ¡Si él cae! ¡Encima del zapato! ¡Lo que pasa es que hay en la ventana! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Sí! ¡Encima del zapato! ¡La pared te va a detener! ¡Pero no aprendieron ahí! ¡Él le mató! ¡El suelo no pasa! ¡Ya! ¡Ya! ¡El muro no pasa! Hay que meter una vez que a todos patinar con unos pediatitas, pero... ¡Están muy fácil! ¡Mirá, Carlos! ¡Aquí sí podés aprender! ¡Díganme! ¡Díganme! Tienes que pegarse... Tienes que pegarse a la... A la orilla primero. Y la partión de ahí se van a incursar... El pie, pero no va a ser el pie, pero no va a ser el pie, pero no va a ser el pie, ahí llega, solo va a ser el otro pie, impulso con uno, con uno vas a impulsar, ahí llegan al extremo, ya, ya, las manos, aquí, adelante, aquí, es que impulsar, 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 ahí, esa mano que va a dar, es pobre, ¿hacerlo de pala con él? Sí, de pala, Celo, con uno de pala, con uno de pala, con uno de pala, con uno de pala, para que él vea, para spadeo, en las manos, en los decoro, hay que ponerle mano, es mala idea, imaginate que van nadando con un pelvito, así viene del pie, al revés, o la soja, esto, sí, homocirculo, es como círculo, es como círculo, sí, así, Cuando tú estés listo ya ¡Correcte, me van a pasar el círculo! ¡Levantate este círculo! O pasate para esta tal vez Vamos a ver si lo hacen Es más largo Pero el suelo no pasa Pero el suelo no pasa Pero, pero Quiero ver si me entendí Tiene que levantar el pie, hacer un círculo Pero para atrás Para atrás Para atrás va a quitar el pie Vaya, ya ves que ya ponés Jocelyn ¡Sí, para atrás! Así Ajá, désela Así Para atrás Ajá ¡Ahí! 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 Ahora, ¿por qué me gusta la revuelita? Sí, ¿por qué tengo esa patina? Quizás porque hago un deporte muy común. ¿Y por qué no hay en rapón? ¿Y por la velocidad? ¿Cuánto tiempo llevas? Nueve años, ocho años. ¿Ocho años? ¡He empezado desde la luna! Bueno, no te vamos a preguntar mi edad porque es porque no se le da la luna mujer. Pero, o sea, que tú, de todo el mundo que sale acá, tú eres la que más tiempo llevas. No, no. ¿Quién? ¿Qué? Tú llevas más tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes que dejar? Quince años. No, pero es la pasita de mamayo. ¿Quién no? Ya Paola nos dijo por la adrenalina, por la velocidad. Pero, ¿por qué le gusta? Su nombre, perdón. Esmeralda. Carmen, mucho gusto. ¿Esmeralda? Pues, a mí siempre me ha gustado la competencia y, no sé, me gusta hacer trabajo de fondo, y así largo. Entonces, ¿qué gusta la adrenalina? Bien, bien. Nosotros, Esperanta, nos quedamos como con muchos signos de interrogación de fondo y largo. ¿A qué se refiere con eso? O sea, el juego es la resistencia, entonces hay que dar varias vueltas, y entonces estamos como, rodamos con media hora, hacemos maratones de 40, de 42 kilómetros, entonces... 42 kilómetros para patinar. ¿Cómo, si no? ¿Cómo, si no? No, 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 no. ¿Cómo, si no? De verdad. ¿Y yo me confé? Mira, yo. Mira, yo, lo voy a decirme. Bueno, mira, entonces la condición física esmeralda está asegurada en este deporte Sí, obviamente ¿Cómo sirve el patinaje para distraerte de la vida cotidiana? Porque esto se vuelve tu pasión Porque estudias Ah, sí Pues cuando vengo aquí, no sé, es un ambiente diferente Me río bastante con todos Y disfruto, no sé, el ejercicio es el que me libera de todo Me libera Y entonces, ¿realmente eres tú? Sí Gracias ¿Alguien que ya lleve también más de cinco años? Gracias ¿Yo? Cinco años ¿Tengo patinado? No, 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 déjate ¿Quién es el que tiene menos tiempo? ¿Quién es la que no? ¿O el que tiene menos tiempo? ¿Recién llegado? ¡Ey! ¡Chiquitito! 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 ¿Y ya puedes patinar? ¿Ya puedes? ¡Uf! ¡Ya puedes! ¡Ya puedes! ¡Vaya dos ansias! ¡Vaya dos ansias! ¿Te enseñará bien? ¡Ya está normalmente! Bueno, entonces, nos desplazamos ahora, don Carlos, para... Me dicen que tal vez ya se está sacando la pista Entonces... Vamos todos a acercar la pista Ahí sacando patines y... No, aquí estoy yo, voy a hacer mi... ¡Ah! ¡Vaya dos ansias! 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 Aquí sí podés aprender a patinar con... ¿Vaya dos ansias! ¿Qué? Sí, aquí sí ¡Ah! ¡Vaya dos ansias! Este es más largo ¿Qué? ¡Vaya dos ansias! 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 O sea, que... Aquí está garantizado... La velocidad... La adrenalina... El deporte... La velocidad... La velocidad... La velocidad... Si te gusta la velocidad... Este es un buen deporte para vos Hacemos... Todo... Una atenta invitación para todas las personas Que quieren venir y ser parte de la Federación de Patinaje Pues... Ya les vamos a dar ahí por cómo se puede llegar, con quién contactar, algún número de teléfono, ¿verdad, Carlos? Sí, ahí estamos al lado. Pronto, se lo podemos escribir por ahí. ¡Bajo, Wesley! ¡Miren, la pena le era! ¡La pena era! ¿Ahora qué? ¿Ya no hay nadie? En la que ustedes sí no le da pena caerse. No, nosotros ya estamos acostumbrados. ¡No, pero a mí ya! ¡Pero no! ¿Yo por qué ando todo? ¿Qué es? ¿Te acordás? Yo ya sí. Primera posición, mira. Primera posición de ciclista. ¡Alba! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Y así te vas! Con un pie vas empujar el otro. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tiene que deslizar para la... Es que la estandara está bien. Debería un extremo, hacer un círculo con un pie y sin nada más. ¡No te irás eso! No, pero con el otro. 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 ¡Uh! 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 ¡Casi llenaste! ¡Casi llenaste! ¡Casi llenaste! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no puedo! Es que se los choyaditos. ¡Uh! Es que se mira fácil, ¿verdad? Es que se ve fácil. Pero no es nada fácil. Entonces... ¡Mejor! ¡Cállate tu pelón! ¡La llevaste el hinojo! Mejor me quedo con el fútbol. Mi teléfono. Mejor me quedo con el fútbol, definitivamente. No, pero este deporte es extremo. No, este deporte es extremo, pero peligroso. ¿Por qué? Por la velocidad y todo. Todos los deportes son peligrosos. No. Sí. El fútbol es peligroso. El fútbol no me costó tanto. ¿Cómo? Hasta comer es peligroso. Sí, cabal. Hasta comer es peligroso. Porque si subís una librita... Eso siempre es peligroso. Y usted no va a ir a patinar. Allá fue. Ahí estamos. A ver. A ver. Véngase. Malquise. A ver. No, dicho, no. Ay, a ver. Qué valor de invadir. Que todos los podemos poner. Es que viva. Sí. 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 de la ciudad de México. ¡Vamos! Ahí estamos a la hora. ¡Lloro! ¡Lloro! ¡Date, Don Michel! ¡Eh, Diego! ¡Sí! ¡Hagamos una oración ahorita! ¡Eh, acúrense! ¡Apa' arriba, eh! ¡La oración en media pista plana! ¡Eh, la manifiesta! ¡Vamos! ¡Para otra vez! ¡Eh, que está pasando allá! ¡Y de ahí! ¡Lloro! 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 ¡Fuera! Esco de ganar, simpa Esperate, así no, así ves, así vaya Dale ya Ves que te da el favor ahí con las reglas esas Vamos a ir a ver que están diciendo De veras Un solo círculo Incline su rostro Los cascos abajo Fuerte Fuerte como que ha comido Fuerte como que ha comido Vaya, quíen su rostro Señor Jesús Te pedimos Todos los niños Todos los niños Vuela, que larga Vuelta ya Bien vueltecita suave Pero con posición de patinar ¿Cuándo dejo de dar vuelta? Ya ¿Vamos a dar vuelta? Ya me varié Pero miren, posición de patinar Posición de patinaje No, posición de patinaje ¿No es así? ¿Vas como que estás bailando? ¿Le haces? ¿Cuándo voy al baño? Ajá ¿Sí? Quitátele yo sin inovecer Ajá Y así de la vuelta Ah ¡Woo! Te vas a engarrotar No, ya me engarrote Mira un gusanito que se mueve Mariela 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 Mami Mami Vaya mineira Vaya ¡Gracias! ¡Gracias! Pueden pasar acá. Ella ha ganado una prueba de técnica. Trecientos metros técnica. ¡Lejor de quitar! ¡Lejor de quitar! ¡Estrellas! ¡Estrellas! ¡Luego! 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 ¡Hola chicos! Aquí estamos en la Federación de Patinaje que está cerca del Zoológico, por lo que se acuerdan. Y estamos aquí con un amigo, un tocayo de Carlos, otro Carlos. Mucho gusto Don Carlos. Carlos, mucho gusto. Carlos, su apellido. Carlos Hernández. Carlos Hernández, Carlos García... Y como siempre a Jocelyn y a nuestro amigo Jonada por ahí. Gracias, don Carlos, por habernos abierto las puertas. También decir, verdad, Jonada, que estamos aquí gracias a que una suscriptora ya había venido, a lo mejor usted la conoce, a ella le enviamos un caluroso saludo a esa persona. Y producto de esa relación, nosotros ahora tenemos el placer de conocernos. Cuéntenos, ¿cómo está esto de la Federación de Patinaje? Bueno, mucho gusto, antes que nada agradecerles la oportunidad y darle a los chicos una motivación más. A pesar de que ha llovido, pero ya están aquí presentes para demostrarles sus habilidades. Y pues la Federación en sí, desde el año 2000, se ha conformado como Federación y ya es una organización dispuesta a desarrollar el patinaje en El Salvador y a nivel internacional. Entonces, quedamos con que llevamos ya 17 años de vida, casi, ¿verdad? Sí, por ahí estamos ya. Formalmente, ya como Federación de Patinaje. Pero, ¿se dieron algunos movimientos insípidos, a lo mejor antes de formarla como tal? Sí, antes había varios grupos de patinadores por varios lados del Salvador, pero no como disciplina, sino que salían a ver qué hacían y se divertían igual, pero no buscando una formación física ni mental, sino que un poquito más de recreación. Recreación. ¿Qué tipo de categorías tenemos ahorita ya después de haber conformado a la Federación? Sí, para el buen desarrollo del deporte hacemos dos categorías, que es escuela básica, que son los niños que aprenden de cero y van poco a poco desarrollándose en el equilibrio y dominando el patín y usan botas altas en los patines. Y después viene la más avanzada, que es patinaje de carrera. ¿Le cuento yo? Yo, no, yo quiero hacer una pregunta. Yo quería saber si se paga para aprender a patinar y cuánto... O qué se hace. O qué se hace. Ok, bueno, la persona que no sabe nada de patinaje, no tiene patines, lo que sí tiene que conseguir es sus patines propios, pero de escuela básica, de bota alta. A partir de ahí lo que se paga son 10 dólares al año, eso es todo lo que se paga en la Federación. Vaya, Jocelyn, las edades de esto, Carlos, en las que se recomienda iniciarla. Tenemos alrededor de 10 patinadores a nivel nacional de 3 años. ¿3 años? A partir de 3 años ya puede patinar un niño. ¿Y la más grande que tiene? No vino ahora la señora, pero tiene 64 años. ¿Qué? Ah, pues tenés oportunidad, Jocelyn. Siempre estamos a tiempo. Me decía la maestra Judith que desde muy pequeño uno empieza a desarrollar las habilidades psicomotrices, pero desde qué edad es que uno dice no, ya no. Siempre hay alguna oportunidad. Sí, siempre hay. Como yo, que nunca he patinado. En su manera básica no hay edad límite. No hay edad. Pero para así entrar en alto rendimiento, para competir a nivel internacional, estamos hablando de 16 años para abajo, que tiene que entrar un atleta a patinar. De ahí para arriba, sí, ya sabemos que es más recreación y formación deportiva, nada más. Mire, me decía usted que ya estos chicos, a los cuales ya vamos a conocer por ahí, ya han participado a nivel centroamericano. ¿Cuál ha sido el logro más representativo que hemos tenido? Bueno, no vino el atleta que ganó medalla panamericana el año pasado. De 116 rivales que tenía, ya quedó en segundo lugar. Entonces, tenemos medalla de plata a nivel panamericano. Y también tenemos, el año pasado ganamos 23 medallas de oro a nivel centroamericano. O sea, es que a nivel centroamericano andamos dentro de una categoría más o menos respetable o de respeto. Sí, más o menos de respeto. A comparación del nivel internacional, ya estamos hablando de Norteamérica, Suramérica y Europa, que son los más fuertes. Tenemos un nivel más o menos respetable, porque es bastante alto el nivel. Me decía usted, don Carlos, que la categoría o la rama, por así decirlo, de patinaje artístico todavía no... Sí, en patines se practica varias ramas. Está el hockey en patines, en línea y tradicional, y está el artístico, que es bailar en patines. Pero en este país no se ha desarrollado mucho. Ahorita sí siento que está atrayendo muchas niñas, más que todas, de bailar en patines. Pero queremos desarrollarlo. El que más está desarrollado es patinaje de velocidad. De velocidad. ¿Y el de hockey? Porque aquí tenemos las instalaciones. Si se fijan, hay unas metas ahí porque había hockey antes. Pero no se le dio continuidad. Entonces se ha quedado ahorita esperando que se desarrolle más. Ok, mire, una pregunta quizás un poco delicada. Nosotros nos comentaban por ahí de que hay niños que lamentablemente tienen o vienen de una familia de escasos recursos y tienen sus dificultades incluso hasta para llegar. De repente si alguien de nuestros amigos desea colaborar con este tipo de jóvenes que al final van a crecer como personas y a lo mejor hasta llegar a representar a nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo podrían ellos colaborar o de qué manera? Sí, bueno, la verdad que nosotros como deportistas, como formadores, uno de los principales objetivos es educar con valores a los atletas. Entonces les enseñamos valores de respeto a los demás y de colaboración, de nunca rendirse, todas esas cosas. Entonces es parte de eso, para la formación. Y los patines ellos, por ejemplo los patines de bota alta que ustedes pueden ver ahí, una empresa se los regaló a los niños. Ellos no han comprado esos patines, sino que se los regalaron. Y más o menos la vida útil de un patín estamos hablando de unos seis meses, lo máximo. Entonces cuando se le acaben, ojalá que no nos desaparezca ese grupo porque necesitamos más material. Y no es como el fútbol, que una pelota y 22 jugadores, sino que un patín, un patinador nada más. Un patinador. Entonces es bastante difícil en ese aspecto. En ese aspecto. ¿Y el costo del patín más o menos por cuánto anda? En una tienda especializada aquí no hay, pero más o menos se encuentran como en 70 dólares. Pero bastantes atletas van a buscar así en los usados, que manda a Estados Unidos, algún usado por ahí, y anda entre 15 a 20 dólares un patín usado, que a ellos les sirve muy bien. Muy bien. A diferencia también del fútbol, porque la pelota de fútbol es más cómoda, es más barata y la puede usar, como usted dijo, 22. Correcto. Pero aquí solo una persona necesita un par de patines. Un par de patines. Bueno, entonces sería con utensilios, en este caso como patines, casco. El casco es obligatorio, por seguridad. Es deporte un poquito de riesgo. Independientemente del nivel que tenga, ya sea avanzado o principiante, hay un poquito de riesgo, pero sí les exigimos el casco, por seguridad. Y también usan coderas, muñequeras, rodilleras y ya. En términos generales estamos hablando que si son de primera o nuevos, como decimos, por patinadora andamos hablando de unos 100 dólares. Puede ser más o menos de 100 dólares para abajo. De 100 dólares para abajo. Ok, entonces, eso para una persona de escasos recursos, que si tiene el deseo, se hace muy difícil. Sí, a veces cuando tienen suerte, gastan sus 50 dólares. Es un patín usado, pero ya desgastado. Y el casco. El casco. Ya, con eso ya. Bueno. O sea, Carlos, que si allá hay alguien... Que tiene patines. Ajá. O a veces, me estaban comentando por ahí, que a veces hacen esas recolectas, en que a veces no hayan, o sea, ya no utilizan las cosas y quieren donarlas por no botarlas. Entonces, este creo que sería una buena oportunidad para eso. Por supuesto, les hacemos un llamado a todas las personas de buen corazón, que tienen por ahí... ¿Qué? Hay gente, don Carlos, que los compra y de repente se da cuenta que no es para ellos esto, ¿verdad? Entonces, dice... Ah, bueno, lo coloco aquí. A veces pasa que compro un patín y de la primera caída lo guardé mejor porque ya no seguí. Entonces, a veces, eso nos puede servir bastante. Sí. Bueno, ahí el mensaje para todos los que tienen por ahí patines o desean colaborar de alguna manera. ¿Sería usted la persona indicada para que se comuniquen, don Carlos? Sí, junto a ustedes podemos trabajar para recibir eso con todo gusto. Ok. Bueno, entonces, un mensaje ahí para todos nuestros suscriptores. Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad y por vernos y por acompañarnos en esta demostración de patinaje y darnos a conocer también por allá. Invitarlos a que se agreguen con nosotros de manera como se pueda, ya que aquí todos los días esos chicos se divierten, se desarrollan como personas, como seres humanos y estamos haciendo una mejor sociedad para El Salvador. Y, don Carlos, esta es una buena oportunidad para que los niños, en vez de que anden, en verdad, como diríamos aquí en El Salvador, o sea, hay veces que los niños no tienen nada que hacer, entonces, con esto, creo que ayudamos bastante a lo que es el desarrollo a la niñebla, ¿no? Sí, correcto. Como les decía, evitamos dos cosas, el sedentarismo, que no estén solo en la casa, viendo tele o solo comiendo. Así como era yo. Entonces, entonces, también que eviten grupos, grupos, que los que los induzcan a la lección. Algo que no los llevará por buen camino. Correcto. Bueno, entonces, gracias, agradecerles nuevamente y van a hacer algo. Ahí les están demostrando ya las habilidades que ellos hacen con los conos. Vamos a conocerlos. Vamos a ver a los chicos. Pueden apuntar ahí. Gracias. Bueno.